Y para todos, los enamorados Va cayendo la noche y yo ya te estoy esperando Que me des tu cariño y a tu amor estoy buscando Que me beses, me abraces, que me hagas sentir que soy mujer Porque sabes que quiero y yo sin ti no sé qué hacer Va cayendo la noche y yo me muero de alegría Porque sabes que quiero y yo sin ti no sé qué hacer Que me abraces, me beses y que me hagas sentir amor Pues yo soy toda tuya, ven a darte tu calor Va cayendo la noche, va cayendo la noche De tu cuerpo en el roche, amame bien noche Amame papito Música Y todo tuyo, y nada Va cayendo la noche y yo ya siento que te extraño Si no tengo tus besos y caricias me hace daño Necesito tu cuerpo que me haga sentir que soy mujer Porque sabes soy tuya y yo te doy toda mi piel Va cayendo la noche y yo me muero de alegría Porque sabes que quiero y yo te extraño noche y día Que me beses, me abraces, que me hagan sentir que soy mujer Porque sabes soy tuya y yo sin ti no se que hacer Va cayendo la noche, va cayendo la noche De tu cuerpo en derroche a la media noche Y todo el mundo a bailar con los vivazos ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!